Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a empezar por esta serie de vídeos en la que os enseño cómo voy montando la CNC, o mejor dicho, la FRT-CNC, que es como la habéis bautizado. Y bueno, ya sé que os dije que íbamos a empezar por la caja de electrónica, pero bueno, como también os dije que según tuviera las cosas las iba a ir soltando, pues como ya tengo el tema de la base, pues vamos a verlo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo he construido la base, que bueno, aunque en el vídeo lo vais a ver así resumidito, la verdad es que lleva su tiempo. Así que nada, no perdemos más el tiempo y empezamos. Lo primero es tirar unas líneas a un centímetro del borde y una línea por el centro de nuestro tablero de 75 x 75 centímetros, que nos servirán para fijar los perfiles a la base. La distancia entre orificios no es relevante. Componer 4 o 5 tornillos por perfil es suficiente. Donde si debemos ser precisos es en que estén a un centímetro de los bordes y justo en la línea central, para que todo encaje bien. Usaremos tornillos M4 x 20 con su tuerca. Aquí no hay secretos, todo es manual. Regla, broca de 4 milímetros, un avellanador y sobre todo medir 4 veces y tabla de la luna. A continuación, tiramos una línea a 3 centímetros del borde delantero, que será nuestra guía para crear una rejilla para los anclajes. Después tiramos líneas paralelas que estén a 8 centímetros de distancia, hasta llegar a los 60 centímetros, más o menos. Aquí la exactitud no es primordial, pero sí es muy recomendable. Repetimos el proceso para las líneas verticales, pero esta vez vamos a tirar líneas cada 6 centímetros hasta llegar a los 30 centímetros. Esto lo hacemos primero por un lado y luego por el otro. Con una broca de 8 milímetros haremos un agujero en cada cruce de las líneas. Más agujeros Más agujeros Y más agujeros Con un avellanador rebajamos los bordes de todos los agujeros para que las tuercas queden a ras de la madera y no molesten. Ahora en cada agujero vamos a poner tuercas de embutir M6, que nos servirán para colocar los anclajes. Introducimos los tornillos M4x20, que nos servirán para anclar los perfiles. Y comenzamos utilizando el perfil central de 71 centímetros. Antes de poner los otros perfiles introducimos en el perfil central unos ángulos. Para reforzar la unión lo suyo es poner 4, pero solo tengo 2 de momento. Una vez puestos los ángulos, ya podemos poner los perfiles de 75 centímetros, delante y detrás. Fijamos los ángulos. Y por último le damos la vuelta a la tabla y apretamos todos los tornillos para que quede todo bien fijo. Ya solo queda bautizar la máquina con el nombre que vosotros le habéis dado y tenemos lista la base de nuestra CNC. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como habéis visto, el montaje de la base en sí no es muy complicado, pero sí es muy laborioso. Y sobre todo hay que tener cuidado a la hora de hacer las líneas y los orificios para anclar los perfiles. Y bueno, ya que nos molestamos en ponerle un nombre chulo a la CNC, me pareció una buena idea grabarle este nombre en la base. Y la verdad es que de momento estoy encantado de cómo está quedando. Y nada, yo me voy a quedar por aquí, continuando grabando vídeos, montando la CNC, así que nada, darle un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!